Bajo el lema, unidos en la investigación para mejorar en nuestros cuidados, la Universidad Autónoma de Madrid ha sido escenario de la primera jornada científica de la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia. Son importantísimos el reconocimiento científico de determinadas líneas de trabajo dentro de nuestro colectivo. Y para nosotros en la Universidad Autónoma de Madrid, recibir a la sede, a la Sociedad Española de Enfermeras Expertas Estomaterapia, pues es muy importante, es un día grande, para eso está la Universidad, para acoger a nuestros colegas, para compartir conocimiento y para disfrutar de una jornada de ciencia y de cuidados. Durante toda la jornada, los enfermeros expertos en ostomías han abordado la importancia de apostar por la investigación para mejorar los cuidados de los pacientes ostomizados. La enfermería está vinculada directamente a la investigación, creo que hay que potenciarla y por eso son las jornadas para potenciar este trabajo de la enfermería en la investigación. Que también es una jornada donde, curiosamente, participan los pacientes y se da esa convivencia mutua de los intereses por el futuro de los pacientes ostomizados. Desde el punto de vista profesional, capacitar a las enfermeras con los mejores avances y esto es lo que ponen en común las enfermeras estomaterapeutas hoy y la sociedad científica le da ese soporte para consolidar lo que son las competencias enfermeras. Y desde luego, por la seguridad de los pacientes y por el bienestar de ellos, yo creo que es muy importante que también participen en estas jornadas. Y es que es clave incentivar y motivar a las enfermeras en la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación, así como otorgar visibilidad y difusión a las aportaciones de la profesión enfermera. Tenemos el mayor nivel académico posible dentro de la enfermería ya desde hace años con el grado de doctor, que es el que nos permite dirigir proyectos de investigación. ¿Qué significa esto? Que la propia profesión es capaz de generar investigación y generar conocimiento. Una profesión no avanza si no genera conocimiento. Y esto es lo más importante. No dependemos solo de la ciencia de otras disciplinas, sino que en nuestro propio área de conocimiento podemos crecer. Esta jornada puede dar un lanzamiento a animar a todas las enfermeras a realizar investigación. A todos esos trabajos que tienen brillantes ideas, que tienen magníficos proyectos de investigación, salgan a la luz a través de revistas científicas, a través de publicaciones, de revistas de impacto. Creo que la jornada puede dar ese empujón a que la enfermería se anime a trabajar por la investigación para ellos y para los pacientes.